Está Laura López del otro lado, jefa de epidemiología. Vamos a charlar un poquito entre mate y mate. Vamos a charlar con Laura a ver qué nos puede decir. Laura, ¿cómo te va? Rodrigo te saludas. Un placer. Buen día. Buen día. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Laura, voy al hueso para que la gente entienda. ¿Cómo está parada la provincia respecto a esta nueva variante? ¿Hay medidas que se van a tomar? ¿Hay que preocuparse o no? Bueno, en este momento y en los últimos siete días estamos registrando un aumento de casos en toda la provincia, pero especialmente en Capital. La mayoría de estos casos pertenecen a la ciudad de Capital y está originado a partir de brotes, de eventos surgidos, a partir de eventos escolares de fin de año y fiestas también para celebrar el cierre del activo. De verdad que lo primero que nos llamó la atención en estos brotes es la rápida transmisibilidad y una propagación mayor, por lo cual empezamos a hacer la búsqueda de casos, obviamente, las investigaciones y tenemos secuenciación parcial de algunos de estos grupos que son compatibles con Omicron, por eso son altamente probables que estemos hablando de esta variante. Un amigo de nuestro programa, de la casa, que seguramente conocés, que es Miguel Díaz, nos dijo que la vacunación es esencial. Ahora, vemos que aparentemente la Omicron le gana a la vacunación. Digo, ¿esto preocupa realmente para ver cuál es la salida? ¿Lo están mirando así de reojo? Hablo en las generales de la ley, no solamente Córdoba, sino el mundo, ¿no? Mira, de lo que nosotros tenemos identificado hasta ahora, que son más de 170 personas, la mayoría está vacunada con dos dosis y hay personas vacunadas con tres dosis. Nosotros sabemos y ya veníamos hablando de estas características en realidad en cuanto a la vacunación, que la vacuna no previene la enfermedad, sino que previene las formas graves, las hospitalizaciones y obviamente los fallecimientos por la enfermedad. Por eso necesitamos sí o sí que la población siga vacunando a dosis. Si bien tenemos una alta cobertura de vacunación en este momento, es necesario que se coloquen las dosis y reescuertos. Laura, perdón, diste un punto clave ahí. ¿Cómo está funcionando hasta el momento el sistema? ¿Está tranquilo el sistema sanitario, no? Por el momento. Sí, exactamente. Los pacientes, las personas positivas tienen síntomas muy leves que obviamente no están siendo percibidos inicialmente. Hay rinorrea, es decir, un moco, hay dolor de garganta, hay dolor de cabeza. No obstante, estamos hablando de personas vacunadas. Entonces eso también cambia, puede cambiar el perfil clínico de lo que puede presentar esta variante. Es una variante nueva, no conocemos todavía mucho de ella, por eso también insistimos en la importancia de vacunarse y protegerse, porque de verdad no sabemos qué tipo de gravedad puede llegar a tener. Cardoso dijo que hasta el momento no iban a tomar ninguna medida. Ustedes son los que tienen contacto directo con el gobernador y esto es así. Todavía no se mira el verano de reojo, no puso nada en jaque esto, digamos. No, no, porque lo que estamos viendo son brotes de gran magnitud. Estamos pudiendo identificar cuáles son los contactos estrechos, de dónde se han contagiado. Entonces eso también nos permite que, fortaleciendo las actividades que ya las conocemos, que son el testeo, la investigación, el aislamiento, estas medidas que ya las conocemos son suficientes para controlar los brotes. Nosotros hemos sido eficientes de verdad para poder contenerlo, a veces con más o menos tiempo, pero además de estas actividades que pedimos a los municipios que empiecen a fortalecer y que refuercen para poder contener esta situación, necesitamos la ayuda de la población, que bueno, que en estos últimos tiempos vimos que está un poquito más relajada en cuanto al uso del barbijo. Recuerdo que en nuestra provincia el uso del barbijo está recomendado tanto en espacios cerrados como al aire libre cuando son eventos multitudinarios. Y bueno, y eso necesitamos que la población se empodere con todo lo que ya venimos trabajando, con todo lo que ya saben durante estos dos años de pandemia, que no hay algo nuevo como para poder aprender. Todos sabemos cómo cuidarnos y necesitamos que empleen esas actividades, ¿no? Laura, ¿va para largo todavía esto? ¿Vamos a seguir contando ahí en el cuentavueltas esto, semanas, meses y demás con el COVID? En realidad, de verdad, es una muy buena pregunta. Es algo que todos también en cierta forma nos preguntamos. No estamos hablando de un virus nuevo, un virus que está teniendo, como cualquier virus de este tipo, la capacidad para mutar. Lo importante en este sentido es lograr las altas coberturas para que quizás con el tiempo esa sea una enfermedad estacional más, como lo es gripe, pero por el momento tenemos que ir viendo cómo es su evolución y su comportamiento. En tanto y en cuanto ya deje de tener impacto en el sistema sanitario y que se normalice también esta presentación de casos que necesitamos ir evaluando para poder ver. Laura, te dejo trabajar y gracias por estos minutos. Te mando un beso grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau.